En su yarda 5 está colocado el pateador Y la patada va a ser bloqueada Muy muy reducido ese rostre para una temporada de liga mayor Van en jugada terrestre los leones intentando dar la vuelta Rápidamente bañarse, asiarse, vestirse e ir al hospital Otra vez el Corbach va a ir por aire Se mantiene Antun como Corbach, el pase completo Y además tiene espacio, se empieza a escapar hasta la yarda 48 Bien colocado, le correspondía a esa acción precisamente Van por tierra y... Choca, segundo esfuerzo, touchdown Anotación por parte de la Nahuatl Y vamos a ver el intento del punto extra Que es bueno para irnos en el segundo cuarto del encuentro desde la Cueva de León Lo costoso que fue en la jugada anterior en la cual soltó el Ovoide Sidas Lozano La patada es buena Pero tendrá devolución Y allá viene A la yarda 40 35, perdón 45 y hasta cerca de medio campo Y pega en el pilón y después se va a la cabecera Y ahí abandona el terreno de juego Y lo deja de las 5 El pase rápido Touchdown Con los leones son los menos culpables Y están aprovechando la situación Consiguiendo 6 puntos más Y ahora con el intento del punto extra Que además es bueno de nueva cuenta Por Daniel Luis Tratando de iluminar su mejor serie ofensiva del partido El pase interceptado y se lo va a llevar Nadie no Pues si a lo mejor no muy grandes en cuanto a las jugadas Si cuando viene en una pichada o en fórmula Y una bola suelta Y esta la acaba de recuperar Los leones de la Hay movimiento en la línea Otra vez volaron al Corvac Y el balón sigue vivo Y lo toma Querétaro Y se puede escapar Y se va ahí No hay balón No hay pañuelas Touchdown Anotación de la defensiva de los borregos Campus Querétaro Y esto se va a colocar 28 puntos a 7 Primera oportunidad Ya entró Alejandro Arcemozo Y le entrega a Rubén Sendejas Y Rubén Sendejas a punto de irse a la zona de anotación Si es una línea decíamos Además corpulenta grande El pase al centro Touchdown Envío de 9 yardas Por parte de Alejandro Arcemozo Me agrada Y Ve nada más No quisieron ese número Lo Sebastián Se quedan en 34 Entonces Vámonos al último cuarto Reynoso Presionado Reynoso Se quedó la tacleada Sigue avanzando Pero ya le pegaron Y ya lo tiraron Otra vez Apareció con Su número Cuatro en el Yardy Cristian Alan Bringas Viene el despeje O será engaño No va a despejar Ahí está Después de correr varias Yarditas laterales Ya entrega El balón Y se arriesga Después el filiador El balón está vivo Se mantiene Alejandro Arcemozo Como corback Va hacia atrás Arce Tiempo profundo El envío Va a ser Completo Touchdown Que bonito envío Por parte de Arcemozo A manos de Diego Antonio Yañez Plata Con lo que hemos visto Hoy de la Nahuac Ese partido Desde ahora ya Se presenta muy atractivo Pase profundo Va a ser Touchdown Anotación De Los Leones Pase de Veintiocho Yardas Cuando viene el intento De extra Han fallido los últimos Dos extras Veamos este Va a ser bueno No, también el futbolso Que ya Quitamos lo Y si quieren seguir Quitando eso Pues háganlo Y su casa Que pase por parte De Arcemozo Touchdown 65 Yardas El envío De Alejandro Arcemozo Por ahí Un pase corto Que les permitió Ya rebasar Las 100 Yardas El impacto En cuanto a resultados De la llegada Del coach Villanueva Quien fue campeón Con los linces Hay fútbol Y lo recupera El anáhuac Así que hay Nueva oportunidad Para seguir ampliando La ventaja Por tierra Y se va a meter Prácticamente No es tocado El jugador Con el jersey Número 30 Sale la patada Parece bien Todo pinta Para que esto Pues bueno Ya estamos 61 puntos A 7 Dentro de la UNEFA Derrotando 61 puntos A 7 Los borregos De Querétaro Pertenecientes A la Conferencia Premier En la Liga Con